Esta es la información de último momento. En presencia del regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, Emilio Santiago Cruz y el primer comisariado de Seguridad Pública Municipal, Cautemoc Zúñiga Bonilla, inició en el pasillo 19 de la zona de Tianguis del Mercado de Abastos, el arranque al sistema de seguridad de locatarios del Mercado de Abastos, zona Tianguis. El sistema de seguridad consta de timbres colocados estratégicamente en diversos pasillos, con la finalidad de llamar la atención de los locatarios y policías en caso de que surja alguna contingencia, además de dotar de radios a un grupo de locatarios para pedir el apoyo a corporaciones policíacas. Cabe destacar que dentro del evento, la Comisión de Seguridad de Locatarios expresó su agradecimiento, ya que dijeron, sus casetas serán aseguradas en caso de intento de robo, además del apoyo en el tema de seguridad por parte del municipio capitalino. Por último, Zúñiga Bonilla dio a conocer a los locatarios que se incrementará de 60 a 98 el número de elementos de seguridad municipal que brindarán seguridad en la zona. Con imágenes de Marco Galán e información del Ciméndez, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez.